Vamos a empezar la limpieza en un ratito, tenemos que tender la ropa, la cocina está quedasquito y tenemos ayuda, ha venido la campeona a revisar. Chicos, tenemos zafarrancho, muevan las alitas, muevan la colita, empecemos todos aquí. ¿Qué hay que recoger? Tanta mierda es imposible en miles de botellas, de todo tipo vida nueva, adoquines malvas que se extienden ante mis pies. ¿Qué sería de la suerte? Pajarita no sabe cantar por el cielo de la insensatez, del vértigo de las emociones, en aquel lugar en el que todo puede pasar, cacharros pegados desde hace ya dos semanas. La mierda putrefacta empieza a oler mal, esta cocina no tiene muy buena ventilación y los olores se han adherido a las paredes, a los muebles. Todo tiene un aspecto resentido, con una especie de humedad vaga en el ambiente, que se te mete en los huesos, distante, emergente. ¿Qué sería de la vida nueva del canto de la algarabía? Pajarita, salte de aquí, aquí no puedes entrar. Vamos a empezar a limpiar lo que tarda en subir este vídeo previo al zafarrancho. Ayer lo intentamos y no lo conseguimos, siete horas estuvimos y ni un cepillo cogimos, nada barrimos ni limpiamos. Me cago en los verbos, qué bien se rima con los verbos. Tendría que coincidir algún adjetivo calificativo. Con cada una de la esencia de mi padecer, tierra mía de mi corazón, tierrita de mi alma, yo te creé. Yo te hice para contenerte en el misterio de este momento, en el que todo parece suculento. Me como a la vida con patatas y echo un truño que lo dejo ahí donde se termina el universo. La materia oscura de lo que comemos, lo que somos. Pajarita se pone ahí para mirarse al espejo porque es muy presumida. Desde aquí hago un llamamiento a ver a alguien que pueda ver este vídeo. Si pudiera ser que como los tengo sueltos y se pasó la época de cría, esta pajarita se haya quedado clueca como las gallinas cluecas que se les queda un huevito dentro. Y lo tendrá que sacar, no sé cuándo, puede que tenga un huevito por haberlos dejado juntitos. Pajarita clueca, pajarita clueca que se ha quedado con un huevito de la última apuesta que no lo soltó porque la solté con el pajarito y se la trinco otra vez. ¿Qué será de la vida de mi incertidumbre? Y cuando seamos eternos y estemos en la cumbre, algarabía de mí, despachate, inmundicia de mi terquedad, perseverancia y constancia, el grave tono de mi voz incendia esta habitación con un halo de esperanza en el que todo puede pasar el paso hacia la valentía. Ya está, Raúl, eres el mejor soldado. Bueno, chicos, os invito a todos a que vengáis en este 5 de enero de 2018. Mira, no, se acabó el mundo el día 1. Pero la noche del 23 al 24 pasaron muchas cosas. De diciembre de 2017. Dios lo sabe Dios que en noviembre hubo otro pulso, así como hubo otro en septiembre y agosto. ¿Cuánto tiempo ha de pasar en esta realidad antes de que el curso de los acontecimientos se ponga a mi alcance y me haga coger el timón de la embarcación de la humanidad y dirigirla rumbo al Edén, en este mundo en el que todo puede casar? Hasta yo con esta nena no me hagáis caso que mi condena es estar con el psicofármaco toda mi vida, que no es placebo, que es consentida, sustancia en mi cuerpo metida, intramuscular una vez al mes, otros comprimidos buques dispensables, un par de antipsicóticos y neurolécticos más, una venceda de acepina que a veces son dos. Dios, cuando la noche se ha puesto muy fina, doble ence de acepina de las flojas, que quisiera saber en el otoño en el que caen las rojas, condenar al exilio de mi de fachate, de esa realidad que creó Raúl, en la que todo iba a pasar. Que puta madre... Bueno, chicos, voy a montar el directo, empezamos Zafarrancho, creo que había por ahí gente que se iba a animar, y está aquí en un vídeo, digo, no, no lo quiero ver, porque digo, jo, este está aquí en YouTube, no sé qué. A ver. Bueno, vamos a ver quién es. Entonces, a ver qué sale. ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué me lo tienes que enseñar? Esto está mal. Esto está mal. ¿Quién es esto? Voy a mirarla. No, 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 no. No, mira, te voy a poner un dislike, tía. Bueno, empezamos... Empezamos Zafarrancho. Subo este vídeo y voy a ver mientras tanto el... Directo a ver lo que sale. Voy a empezar por lo más fácil, como siempre, y, bueno, ir tirando de mí como pueda. Gracias.